Ya que hemos empezado el otoño, ahora sí empieza a preocupar el clima y nos hacemos preguntas como ¿qué tiempo va a hacer esta semana? Pues sabéis quién es el único que lo sabe, ¿sí? Lo vimos la semana pasada. Pues efectivamente se trata de Borja's Weather, el superhéroe capaz de adelantarse al tiempo una semana vista. Vamos a verlo. ¡Aquí está! ¡Borja's Weather! Un poco melancólico porque me ha dejado mi supernovia, pero no os preocupéis porque no podía faltar esta cita con vosotros. A predeciros el tiempo que va a hacer esta semana. Y esta semana qué mejor que hacerlo con un poco de poesía. ¡Uy! ¡Veo un caracol! Este día va a hacer sol. ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha ido Lorenzo! ¡E que es troncho de merda, Penzo! ¡Estoy escuchando a Marisol! ¡Seguro que hoy va a hacer sol! ¡Tápate con un edredón que hace un frío del copón! ¡A este mojito le falta menta! Ya verás cómo hoy hace tormenta. Si tengo aquí un helado es porque va a hacer soleado. ¡Vaya, vaya que se va el solete! ¡Y yo no toco cachete! Y nada más, ochanos y ochanas. En lo que a mí me atañe, que el tiempo os ha contado.